De verdad, es una realidad ni termina de aprender nunca en la vida, ya que aprendemos todos los días cosas tan bonitas. Por eso en este momento estamos en tiempo para aprender. Nora querida, buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, mi hijita, buenos días, Héctor, ¿cómo amaneces? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz aquí en la cuarta, espero no los hayan desmaulado, ¿qué opinas, boyita? Vamos muy bien, como vamos, vamos muy bien y vamos a ponerle manos a la óvula para que empecemos a decorar esas botellitas, manos a la botella. Listo, vamos, vamos, entonces vamos a empezar. Recuerden que teníamos la necesidad de una botella de vino, la hemos lavado bien, le hemos quitado la etiqueta, le podemos pasar un algodoncito con alcohol para que no vaya a tener nada de grasa, la limpiamos bien, tratando de no volverla a tocar con los dedos, y vamos a aplicarle un pegante que puede ser silicona líquida, o yo tengo aquí un pegante muy rico, que lo tenemos muchas de las que hacemos manualidades, que es un pegante para hacer billetas y tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle de abajo hacia arriba, vamos a empezar a pegar las telas, ¿ok? Vamos a cortar retacitos de telas de los tamaños que queramos, de 6 centímetros, 4 centímetros, las tiritas, como queramos, porque si se dan cuenta, ahora vamos a mirar, vamos a llenar la botella, o hasta el sitio que queramos, tengo una idea ahora para darles, y entonces, tenemos la telita, miren, yo la pongo acá, ¿sí? Como la pega está húmeda, yo voy girando, voy girando, voy girando, hasta llegar al empate. Vamos a procurar de que todos los empates queden en una misma línea. Entonces, al llegar a este punto, vuelvo y digo, con la silicona o con el pegante, vamos a aplicar pegante acá, descargamos la última parte, y cortamos. Listo, tenemos la primera telita, miren, que va quedando muy bien. O sea, que hay que escoger muy bien esas telas, así como usted lo hizo, que sean armoniadas las combinaciones. Mira, aquí, por ejemplo, seguiríamos con esta. Entonces, vamos a un paso más adelantado. Aquí, por ejemplo, lo estoy haciendo en florecitas, telitas que tenía de retazos de florecitas. Entonces, cuando yo ya tengo los tres pedazos puestos, como pedacitos de lana, pedacitos o cintas, retacitos de lo que tengamos, y le vamos a aplicar, ¿sí? Y le pico, ¿sí? Y vamos a darle dos o tres vuestecitas. Entonces, ¿esto qué hace? Le da un toquecito a la botella, y además, me le va a tapar los empates entre las dos telas. Y siempre recuerden, empezamos en la parte de atrás. Mire que aquí se alcanza a apreciar donde tenemos todos los empates quedaron aquí atrás, ¿ok? Ajá, perfecto. Muy importante eso, claro. Entonces, empezamos y dejamos pegado en este punto, ¿ok? Luego, llegamos, terminamos acá, pegaríamos otra. Tengo, por ejemplo, como estoy trabajando naranjas, café, pegaríamos la otra cinta en este lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí voy a hacer algo para darle gusto, hijita. A ver. ¡Ay! ¡Qué rico que me dé gusto! A ver. Porque tú querías que hiciéramos algo de puntillismo. Ayer nos dijiste que tuviéramos las herramientas de puntillismo. ¡Claro! Entonces, mira lo que podemos hacer. Si no queremos llenar la botella hasta arriba de las telas, ¿sí? Mira, aquí terminaríamos en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una decoración en esta parte. Ok. ¿Con qué la vamos a hacer? Con puntillismo. Muy bien. Entonces, vamos a buscar colores que de pronto nos combine con algunas de las telitas, con lo que tengamos, que hayamos usado. Por ejemplo, tenemos, digamos, estos tres colores. Entonces, ¿yo qué puedo empezar a hacer? Voy a empezar con, digamos, con un lapicero, que es algo que tenemos en la casa, ¿cierto? Entonces, voy a empezar por decir algo. Voy a hacerle... ¿Cómo es cargo o descargo? ¿Cargo o descargo? ¿Cargo o descargo? Porque quiero que me quede igual. Muy bien. Veo que has estudiado con ti en la clase. Mira, mira qué aplicación, oiguita. Ha repasado. Ah, ha repasado, repasado, estudiado y practicado. Miren, entonces así le vamos a dar la vuelta a toda esta franja. ¿Listo? Podemos decir, bueno, entonces sigamos hacia arriba. Puedo seguir con el otro color, otro color, y lo voy a intercalar entre estos dos. Ajá. Miren qué bonito. Ahí voy armando mi figurita. Exactamente. Y miren que la botella es muy fácil decorar. Los pedacitos de tela que te contrasten, que sean de tu gusto, los empajes, los tapo con la lanita también de colores. O le recorto a un vestido que lo quiera más altico. Ah, pues también. ¿Por qué no? Si me la recortamos después, ¿por qué no? Bueno, aquí podemos hacer, por ejemplo, con este verde en este punto, puedo hacerle, ¿se acuerdan los rayos del sol? Sí. Los rayos de la alegría, miren. Ajá. Podemos ir intercalando, uno sí, uno no. Podemos utilizar con blanco también, que a mí el blanco me encanta porque el blanco da mucha luz en todos los trabajos. El blanco da una luz increíble. Le pongan cuidado como, al ponerle puntos blancos, miren, podemos hacer el otro movimiento. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí te cae el caminito perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Profesora Nora. Dímelo. Le voy a hacer una invitación para mañana. Mañana a las ocho de la noche. A ver. La Gran Noche. La Gran Noche. La Gran Noche. Diez, ocho de la noche. Eso está muy interesante. ¿Quién va a cantar? ¿Quién, quién, quién? Miguel Ángel Urrea. Upa. Un grupo Nueva Gente. Nueva Gente. Unos temas y una conversación muy rica porque es tertulia de La Gran Noche. Una deliria. Pues te cuento que se la voy a pasar a mi mamá porque te cuento algo. El Día de la Madre hicimos algo como nunca habíamos hecho. Estuvimos toda la familia reunida vía Zoom y le dimos una cerenata a mi mamá con Miguel Ángel. El Día de la Madre casi se muere. Porque estábamos los hijos, que estamos los nietos que están fuera del país. Nunca habíamos estado todos juntos un día de la Madre. Y la verdad ya fue algo inolvidable. O sea que estaremos conectadísimos a las ocho de la noche mañana. Claro que sí. Venga, muéstrame el resultado final de botellitas ya decoradas por usted, Martín. Aquí tenemos esta. Esta que es la que está completa. Ajá. Bueno. Y la que habíamos hecho hoy. No tenía más adelantadas, pero yo creo que... Acá un poquito para que la veamos en cámara. Ahí. Ah, mira qué bonito. Las telas, las lañitas para los empates. Tener en cuenta que solo debe haber un empate atrás. Y ahí está. Alegra mucho los ambientes. Alegra mucho los ambientes. Y mañana, ¿qué vamos a hacer, Norita, para que tengamos las cosas a la mano? Ay, vamos a cerrar con algo muy espectacular. ¿Cómo les parece esto? A ver. Muéstrame, muéstrame. A ver. Ajá. Ay, qué bonito. Es como... Esos son pajaritos. Vale. Son unas caulitas para pajaritos. Unas pajareritas decorativas para el jardín. Ay, qué belleza. Para que ellos hagan los nidos ahí. Exacto. O como decoración. Ellos pueden porque tienen que van con la puertecita abierta. Entonces, vamos a tener botellas de gaseosa del tamaño que tengamos. O sea, las vamos a tener así. Ya les quitamos la etiqueta. Miren que son de cualquier tamaño. Perfecto. Muy bien. Y vamos a tener a la mano unas tijeritas y pinturas y también los pintapuntos porque mira que lo podemos decorar con el puntillizo. ¿Cómo les parece para cerrar esta semana de manualidad? Perfecto. Muy linda la idea. A mí todo lo que tenga que ver con los animales me encanta. Y vea qué bonito decorar donde empiecen a ir ahí a meterse los pajaritos. Hermoso. Nos vemos mañana. Claro que sí. Feliz reto de jueves. Chao. Venga.